La estrategia del día es traída para vos por BloombergLinea.com Muy buenos días estrategas, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo lo que hay que saber sobre los bonos en La Fija. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá, de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? El Banco Central informó que los vencimientos del swap con China suman unos 35.000 millones de yuanes entre junio y julio, lo que equivale a unos 4.844 millones de dólares. Después del viaje oficial a China para renegociar estos vencimientos, se reveló oficialmente que 2.906 millones de dólares vencerán el mes próximo, mientras que el gobierno de Milley tendrá que hacer frente a otros 1.938 millones de dólares en julio. Recordemos que este tramo del swap fue usado por el ex ministro de Economía Sergio Massa no para comerciar con China, sino para intervenir sobre los dólares financieros y frenar así la brecha cambiaria de cara a las elecciones. El acuerdo entre los bancos centrales, que data el 2009, fue renovado en 2023 y vence en su totalidad en 2026. Y por ahora, no hay más novedades al respecto, aunque como escribió Tomás Carrió en Bloomberg Linea, se especula con un posible viaje de Milley a China para destrabar la negociación. Una fuente del equipo económico señaló que las conversaciones entraron en una etapa sensible y que no comentarán al respecto públicamente. ¿Saldrán esas divisas entonces de las reservas del Banco Central en los próximos dos meses? Dos. YPF anunció una ganancia neta de 657 millones de dólares durante el primer trimestre de 2024, superando las expectativas de los analistas por un 14%, según información de Bloomberg News. Esto representó también un aumento del 93% respecto del mismo periodo del año anterior y una recuperación significativa después de la pérdida que anotó en el último trimestre de 2023. La facturación también superó las estimaciones, alcanzando los 4.310 millones de dólares frente a los 4.030 que habían esperado los analistas. Sin embargo, las acciones de YPF cayeron por más de 6% el viernes en Wall Street y no fueron pocos los analistas que atribuyeron esa caída a la renovada presión por parte de Burford Capital en el juzgado de Loretta Presca en Nueva York, teniendo en cuenta que el fondo está buscando embargar activos del Estado argentino por los 16.000 millones de dólares que le debe por el fallo de la expropiación de YPF en 2012. Recordemos que Burford también le ha solicitado a la jueza que el Estado argentino le entregue el 51% que tiene en YPF como forma de pago. Tres. El índice de salarios aumentó un 10,3% en marzo, quedando por debajo de una inflación que se ubicó ese mes en 11%. Saliendo del índice en general, también hubo pérdida de poder adquisitivo para el sector privado registrado, pero el sector público sí logró empardar la suba de precios a nivel mensual. Repasemos entonces cómo evolucionó el índice de salarios desde que asumió Milley. En diciembre, el índice dio un 8,9%, muy por debajo de una inflación de 25,5%, en enero dio 16,4% frente a una suba de precios de 20,6%, y en febrero los sueldos treparon 13,3%, superando por 0,1 punto porcentual a la inflación. Y en marzo, como decíamos al principio, los salarios perdieron por 0,7 puntos porcentuales. ¿Empezará a cambiar la tendencia en abril? Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merbal cayó 1,9% el viernes, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 2,4% para Loma Negra y caídas de hasta 6,6% para YPF. Los bonos denominados en dólares cerraron casi todos en rojos de hasta 0,8%, el Dólar Lur abrirá en torno a los 1,040 pesos, el MEP en 1,040 también, y el contado con liqui en torno a los 1,077 pesos. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor, qué está pasando en el mundo de la renta fija. Buenos días, inversores. Vamos a hablar de bonos. La deuda soberana en dólares volvió a tener una semana floja, en la cual la curva en promedio cayó 1,5%. No se rompió nada y el riesgo país en lo que va del año cayó más del 33%. Sin embargo, no deja de ser cierto que viene costando mucho perforar los 1,200 puntos de riesgo país. En la última semana tuvimos una novedad de la deuda en dólares del tesoro. Supimos, a partir de los estados contables del Banco Central, que la autoridad monetaria vendió en 2023, año electoral, unos 4,205 millones de nominales de AL30. El objetivo de Sergio Massa y de Miguel Pelle era intervenir en el mercado de bonos para sostener el dólar financiero. Pero el problema es que este movimiento implicó un crecimiento del 5,6% de la deuda en dólares del tesoro con privados, según muestra el último informe del broker Aurum Valores. Y ahora vamos a hablar con un especialista de mercado. En esta oportunidad estamos en contacto con Fermín Ezequiel López, quien es portfolio manager de Cocos Capital. Fermín, buenos días y bienvenido a La Fija. Me gustaría preguntarte a qué atribuís que el riesgo país se haya estancado por encima de los 1.200 puntos. Sin dudas el mercado encontró una resistencia en la zona de 1.200 puntos para el riesgo país, la cual puede ser explicada por diversos factores. En un principio, un factor político podríamos mencionar, donde hay diferentes eventos como el éxito o no de la ley bases y el pacto de mayo que debería ser en estos días, los cuales, de ser exitosos, mejorarían la sostenibilidad del paz fiscal del gobierno, de la actual administración, y mostrarían también una voluntad política, no solo del color político de turno, para mejorar estas cuestiones. Y sin duda los activos argentinos van a reaccionar bien en caso de éxito. Por otro lado, hay una cuestión climática, siendo que el ingreso de divisas de Argentina depende ampliamente de la liquidación de exportaciones, principalmente del agro en esta época del año, la famosa cosecha gruesa, que si vemos los volúmenes de MAE, podríamos atinar que está más atrasada, en principio porque se sembró más tarde, debido a la seca de la temporada pasada, y la lluvia de estos últimos días que dificultan la logística hacia el puerto. Por último, y con un impacto menor, podemos enunciar el contexto internacional, el cual en el rally hacia los 1.200 puntos venía favorable, y en el último tiempo, con los nuevos datos económicos de inflación en Estados Unidos, se vio un cambio en las expectativas, aunque sea de mediano plazo en las tasas, hacia el alta, o al menos a menos cortes de tasa, lo cual eleva el costo de oportunidad de mediano plazo para todos los activos de riesgo. Yendo a la curva de deuda corporativa en Argentina, ¿crees que las ONs están caras? Con respecto a la curva corporativa, a priori con las reglas de juego de hoy, no la veo ni cara ni barata, en un contexto de CEPO, donde muchas empresas y personas físicas demandan artificialmente estos títulos para poder dolarizarse, ya que tienen restricciones para acceder al FXBOT, donde también implícito está la variable del canje, el cual el retail no lo puede arbitrar tan fácilmente por una cuestión de size y de limitaciones logísticas, genera demanda más que nada en la parte MEP, ya que, por ejemplo, si uno quiere comprar un TIVIL que te rinde 5% anual, y con el canje perdiste un 4% de tu capital, el costo de oportunidad de estar en MEP es más alto. Ahora bien, esto es en el contexto actual con CEPO, donde una salida de este régimen podría implicar un estrés en esta paridad de estos títulos. Pero ahí la re-pregunta sería, ¿cuándo y cómo salimos del CEPO? Esto es crucial, ya que el cuándo puede ser a fin de este año o el año que viene, y el cómo también, el cómo es los soberanos van a estar rindiendo en la zona de 20% o van a estar rindiendo más en la zona de 15, 12, como cualquier comparable. Ahí el spread entre el soberano y el corporativo va a ser menor y la evolución de hoy en día no implicaría necesariamente un estrés. Por último, Fermín, ¿ves valor en la curva Bopreal? Yo creo que esta curva Bopreal sí tiene valor para el retail, puntualmente, porque todos los vencimientos caen en esta administración y uno no depende de la voluntad de pago de una futura administración, como pueden ser vencimientos más largos. También se podría asumir un menor riesgo de contraparte siendo el emisor del Banco Central y no el Tesoro, ya que esta deuda iría contra las reservas del Banco Central y no dependen tan directamente de un PAD fiscal del gobierno o de un cruce de letras intransferibles al Banco Central para conseguir esos dólares. Para el inversor que quiera tomar más riesgo que un corporativo, pero no tanta volatilidad como en un soberano, creo que el Bopreal es un buen punto medio, siendo que tenés un bono a 2026 como BPI 26, rindiendo en la zona 18-20% pagadero a cada dos años, me parece una buena rentabilidad relativa al riesgo. Y también si uno quiere ir más corto con el Bopreal 25, el cual tiene un muy buen flujo que paga 12 cuotas mensuales consecutivas con una duration de poco más de medio año, rindiendo al 10%, también parece una buena alternativa. Muchísimas gracias Fermín por aportarnos tu mirada respecto del mercado de bonos argentino. Antes de despedirnos, quería recordarle a los oyentes que la semana pasada el Banco Central logró adjudicar 1.709 millones de dólares de la serie 3 de Bopreal y de esta forma casi completó la serie ya que lleva adjudicados 2.905 millones de dólares y había estipulada previamente una emisión de 3.000 millones de dólares para esta serie. Ahora bien, de estos 1.700 palos que colocó el central el jueves, 1.640 millones fueron demandados para el giro de dividendos al exterior. Respecto de esto último, un informe de GMA Capital explica esta masa de pesos que ingresó en la subasta sin fines comerciales, sino financieros, a un tipo de cambio de 1.335 pesos fue una muestra de que las empresas están dispuestas a pagar 270 pesos por encima del contado con liqui. En otras palabras, aceptaron un tipo de cambio financiero que implica una brecha de 52% contra el precio oficial y no de 21% como indica la comparación entre el dólar del MUL y el contado con liqui a precios actuales. El otro dato saliente de la semana fue que las empresas energéticas rechazaron que Camesa les pague la deuda de diciembre y enero con un bono AE38, lo que hubiese implicado una quita del 50% dada la paridad en la que opera este bono. Veremos cómo sigue esta película. Estimados oyentes, me despido hasta la semana que viene y esperemos que en la próxima columna podamos decir que volvió el rally de bonos. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el viernes el Instituto de Finanzas Internacionales, una agrupación fundada en 1983 por 38 bancos del mundo. Estimamos que la plena liberalización del mercado de divisas que debería llenar el camino para una recuperación del crecimiento requeriría 10.000 millones de dólares adicionales en reservas. ¿Habrá novedades oficiales sobre el CEPO este año? Por el momento, las reservas netas siguen en territorio negativo. Este fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Linea y me podés seguir en Twitter en arroba franaldaya. No se olviden de darle click al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina escrito y narrado por Francisco Aldaya Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández Que tengas un día muy productivo.